Entonces eso ha hecho de que se apruebe la ley, pero con modificaciones, lo que ocasiona que este proyecto de ley vuelva a la Cámara de Diputados para que aprueben, si ellos consideran que debe ser así, estas modificaciones. Si las aprueban, ellos sancionarían la ley y esa ley pasaría al órgano ejecutivo directamente para su promulgación. O sea, se ha aprobado tal cual vino de la Cámara de Diputados y esto además ha alentado porque el tribunal, el órgano electoral plurinacional considera que técnicamente es viable llevar la elección primaria a fines del mes de enero.